Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, hay, hay, hay. El ministro de educación, ahora quieren que lo quiten, que lo cancelen. Bien, eso están pidiendo en San Francisco de Macorís, que cancelen al ministro de educación, usted o yo, que es lo que están pidiendo en San Francisco de Macorís, que se lamban, que cancelen al ministro de educación. Y hay quienes dicen en este momento, se lo merece, que lo quiten. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, seccional San Francisco de Macorís, pidió la destitución del ministro de educación por acusarlo de distanciarse de los intereses de la educación pública. Luego de que el ministro de educación, Ángel Hernández, acusara a la ADP de incumplir con los acuerdos por la realización de dos asambleas en la seccional de San Francisco de Macorís, este gremio pidió al presidente Abinader la destitución de este ministro. Ante el nivel de asedio, persecución, falta de gerencia e ingobernabilidad, exigimos al presidente de la República la inmediata destitución de Ángel Hernández por su incapacidad probada, debilidad gerencial y distanciarse de los auténticos intereses de la educación pública, dijo la ADP seccional de San Francisco de Macorís. El gremio que agrupa a los profesores de este municipio condenó la manera en la que el actual ministro intentó responsabilizarlos de incumplir con el acuerdo. La realidad misma indica que este ha sido quien le ha restado valor a la palabra del presidente de la República y al defensor del pueblo. La Asociación Dominicana de Profesores en San Francisco de Macorís realizó una asamblea en sus dos distritos, el 31 de enero en el distrito 0706 y el 1 de febrero en el distrito 0705, lo que el ministro de Educación calificó como una estrategia para no impartir docencia, indicando que afecta la calidad de la educación dominicana. El gremio indicó que a pesar de estas declaraciones por parte del ministro, cumplieron con el objetivo de la asamblea. Debemos precisar que aún en medio de las declaraciones desacertadas de Ángel Hernández, así como su desacertada gestión educativa, logramos dejar instalada la mesa de diálogo y resolución de conflictos de la Regional 07, como muestra del nivel de compromiso y responsabilidad que nos ha caracterizado históricamente, puntualizó la ATP. Igualmente, la Coordinación Nacional Magisterial, Narciso González, pidió que el ministro de Educación, Ángel Hernández, sea sustituido por alguien que pueda resolver los problemas del sistema educativo en el país. ¿Quién es la destitución del ministro de Educación? Miren, yo tuve la oportunidad de entrevistar al ministro de Educación aquí en Villa Altagracia, y este ministro me luce que no está en lo de él, que tiene que ponerse en lo de él. Hay demasiada queja de escuelas en mal estado, y eso hay que resolverlo en este país. No es posible que los planteles estén en las condiciones que están cuando educación está manejando tantos recursos. Yo creo que tienen que hacer, tienen que hacer caso desde el Ministerio de Educación a lo que se le está denunciando del deterioro de muchas escuelas. Ojalá, ojalá que el gobierno de Abinader tenga la oportunidad, tenga la oportunidad de conseguir, de conseguir que educación haga su trabajo, que educación se encargue, se encargue de reparar escuelas, de mantener las escuelas en buenas condiciones. Gracias.